El obispo George Batzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ha suscitado una gran polémica por una propuesta que ha defendido recientemente. Quiere que los protestantes también reciban la Sagrada Comunión. En un documento difundido tras el sínodo de la Iglesia en Alemania, el obispo dijo que la comunidad en la fe, que es ecuménicamente visible de muchas maneras, busca una unidad, pero también se puede vivir como comunión en la Eucaristía y la Cena del Señor. Felicitó al grupo de trabajo que elaboró el documento juntos a la Mesa del Señor y destacó que los esfuerzos de la Conferencia Episcopal y también en diálogo con Roma, continuarán para que se mantenga este intenso discurso y se examinen las conclusiones de los diálogos ecuménicos y actuar entonces. Según él, todavía debe haber un debate sobre preguntas sin respuesta en el camino, sobre la hospitalidad eucarística mutua entre católicos y protestantes. Los problemas teológicos y la preocupación del Papa Según la Congregación de la Doctrina de la Fe, la propuesta de Juntos a la Mesa del Señor, se aleja del entendimiento católico de la Iglesia y los sacramentos. El tema de la unidad de la Eucaristía y la Iglesia, en el que la Eucaristía presupone y genera la unidad con la comunión de la Iglesia y su fe con el Papa y los obispos, está socavado en el documento mencionado. Dice una carta firmada por el Cardenal Luis Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación. El Cardenal Kurt Koch dijo que el Papa Francisco está preocupado por la Iglesia en Alemania y apoya una intervención de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el tema de la intercomunicación. Según el Cardenal, el Papa señaló que el sínodo estuvo muy centrado en cuestiones políticas y les pidió que recordaran la carta que escribió a los alemanes con motivo del inicio del viaje sinodal. Hermanos, tenemos que rezar muchísimo por la Iglesia en Alemania. Esta noche en el Rosario de las 11 vamos a pedir por ellos y por todo este tema. Si os ha sido de utilidad esta información, os pido deis like, compartáis con vuestros grupos de whatsapp, redes sociales. Si no os habéis suscrito, os invito a que lo hagáis, es gratis y ayudáis de esta manera a la evangelización, así tenemos más visibilidad en las redes sociales. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Gracias. 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 Gracias.